Buenas noches, chicos. Qué bueno que nos acompañan. Este es el webinar número uno del evento Book Camp Trading 360. Es un evento en el que ustedes van a poder apropiarse de los conocimientos que les vamos nosotros a estar depositando para que mejoren sus resultados, para establecer esta conexión con ustedes. Y por supuesto, eso va a reflejarse también no solo en los resultados, sino también en el crecimiento de sus inversiones. Bienvenidos. Les repito, muchísimas gracias. Ojalá nos puedan acompañar. Van a ser una serie de cuatro webinars donde vamos a estar hablando de estructura, de psicotrading, de smart money. Y ustedes van a poder tomar un poco de todos esos conocimientos y aprovecharlos y ocuparlos en sus estrategias y en el desempeño también de sus diferentes planes de trading. Y creo que es lo fundamental, que salgamos de aquí con buenos resultados y que podamos ocupar todo lo que está en este evento para que se refleja también en nuestra cartera. Muchísimas gracias por estar. Me presento. Yo me llamo Rebeca Reyes. Soy periodista y trader, porque antes de ser trader fui periodista. Pero cuando conocí el trading me enamoré. Ya hoy digo que lo mío con el trading era una preparación no solo profesional, sino también de vocación, porque me encanta. Soy fundadora de la Fundación CAM, que es una fundación que ayuda a niños de las comunidades mayas, al sistema educativo de niños de las comunidades mayas. Y soy directora de la empresa de publicidad Genios Studio, que es como llego acá a México. Por mi acento a lo mejor lo habrán notado. Soy cubana de nacimiento, pero México es mi segundo país, mi segunda casa. Amo México y a México llegué hace 10 años y construí esta empresa que se llama Genios Studio. Posteriormente llegó el Bitcoin, la minería del Bitcoin y llegó así ciertas, llegaron ciertas empresas a ejercer esto de la minería y ahí estuve yo también como fundadora. Así al inicio de mi carrera empecé con la compra de Bitcoin, Ripple, Maná, que fueron las criptomonedas con las que inicié. O sea, yo hacía trading sin saber que lo hacía y posteriormente ya mi carrera ya creció, como creció la mayoría de las carreras de los que están aquí conmigo, a través de binarias, índices sintéticos, Forex, y ahí hemos estado como un poquito haciendo de todo. La verdad, mi vida dio un giro de 360, como se llama el bootcamp trading 360, cuando conocí a dos cosas que me enamoraron por completo y fue el oro y el Nasdaq. Hoy por hoy creo que esos son mis dos grandes amores, el Nasdaq y el oro. En ellos ya me quedé. Aquí voy a echar raíces y con el oro y el Nasdaq precisamente creé mi comunidad de traders wall owners, que aunque admite a todo el mundo, sí está más enfocado en educar a las mujeres que hoy les gusta el tema de inversión, de llevarlas a cero a mujeres traders rentables, que es, considero lo mejor, poder apoyar, poder ayudarlas y que esto se refleje en resultados dentro de su cartera de inversiones. Entonces, chicos, también me gustaría conocerlos, que me cuenten un poquito de ustedes, porque eso va a hacer que tengamos esta conexión, que yo pueda saber en qué los puedo ayudar, porque también es importante colaborar, conectar con ustedes. Aquí va a haber una encuesta, aquí bajito, para que ustedes puedan ir llenando la encuesta, conocerlos un poquitos, a ver quiénes son, de dónde vienen, cuáles son sus intereses fundamentales en el trading y eso va a ser fundamental. Entonces, creo que unos minutitos para llenar la encuestita que va a estar acá y para irlos conociendo. Ya ustedes me conocieron a mí, ahora viene la parte en la que yo también voy a conectar un poquito con cada uno de ustedes. ¿Qué les parece? Sobre todo conocer qué les interesaría más, en qué podemos profundizar. Es importante también que sepan que todos los que están aquí hoy en este webinar van a terminar con un bono de regalo de 50 dólares y también van a tener un bono de depósito tras su primer depósito, que es fundamental, porque eso nos va a hacer que podamos operar con mayor capital y que eso se refleje también en mayores resultados. Esos van a ser dos estímulos que vamos a tener el día de hoy y que ustedes pues también van a estar en el transcurso de estos webinars recibiendo series de sorpresas que tenemos por ahí con ustedes. Nos encanta, nos encanta conocer, compartir con ustedes. Por aquí hay un trader ya de tres años de experiencia operando en el mercado. Entonces, muchas cosas de estas creo que le van a funcionar y también le van a hacer sentido a la mayoría de los que está hoy aquí con nosotros. Hay muchos principiantes también hoy con nosotros y fíjense, es bueno que ustedes hayan llegado con nosotros, que ya tenemos la experiencia, que la curva de aprendizaje sea para mejorar sus resultados y en el transcurso de este webinar pues van a conocer un poquito mi historia, que está muy vinculada a cómo fui a base de golpes también aprendiendo a manejarme en el mercado, a entender cómo funciona el mercado, cómo funciona mi mente y a preparar mi mente para grandes resultados. Entonces, creo que les va a servir mucho a ustedes para evitarse esa curva de esa curva de aprendizaje tan dolorosa. Qué bueno que están aquí. Me encanta poder conectar con ustedes. Como les digo, aquí de regalo van a tener cuentas de bonos de 50 dólares. También por el depósito de ustedes van a tener un bono del 100%, que eso le va a hacer que su capital esté mayor a la hora de operar. Yo creo que va a ser dos cosas fundamentales aquí, más otras sorpresas que tenemos en el transcurso de estos cuatro webinars. Qué bueno, qué bueno chicos conocerlos y qué bueno que estén. Y qué bueno también va a ser que nos acompañen en el resto de las sesiones que vamos a estar teniendo en este evento, buscan trading 360. Aquí tengo un mensaje. Sí, durante la reunión, y es bueno enfatizar en esto, va a haber una sesión de preguntas y respuestas donde ustedes pueden dejarnos a nosotros preguntas también para que sea mayor el dinamismo, mayor el encuentro y que, por supuesto, ustedes puedan aclarar sus dudas en el transcurso de la tarde. Eso va a ser fundamental también. Entonces, chicos, en la caja de preguntas y respuestas, ahí podemos tener muy buena conexión también con ustedes. Pues nada, creo que ya iniciamos. Qué bueno que todos ustedes están aquí. Les reitero, muchísimas gracias. Yo me siento un poquito nerviosa porque aunque doy clases, no... Es como mi primera vez tratando de conectar con un público completamente nuevo, que no son mis alumnos, y un público que yo sé que a partir de ahora va a ser parte de nuestra casa, que es el broker MFX. MFX es un broker genial y la intención es de que ustedes conozcan nuestra casa y se queden en nuestra casa a vivir con nosotros, a conectar con nosotros y que hagamos un gran equipo y una gran familia MFX. Entonces, sin más preámbulo, pues vamos a entrar en lo que nos interesa el día de hoy. ¿Alguna vez ustedes operaron o no operaron con miedo a perder y luego se cumplió el análisis a la perfección? Les decía que en esta historia hay mucho sobre mí. Yo recuerdo cuando inicié a lo que yo llamaba que era trading, porque yo hacía trading desde mucho antes. Les contaba con las cripto. Yo recuerdo que una vez en Binomo, que muchos de ustedes quizás los conozcan, Binomo, un broker, empecé en binarias y el primer día yo llegué a ganarme 65 mil pesos. La primera vez que yo me gané 65 mil pesos en opciones binarias y con Binomo, yo llamé a mi esposo y le dije, oye, ¿qué coche te gusta? Porque mañana yo te regalo un coche. Metí muchísimo dinero porque dije, pues si el primer día gané 65, cuánto no ganaré si meto más plata. Tenía mi cartera un poco gordita porque había ganado maná y dije, no, pues voy a invertir. Y resulta que terminé perdiendo todo. Y fue un momento doloroso en mi curva de aprendizaje porque te das cuenta de que estás jugando con lo que más quiere la gente. Yo creo que esto del amor y de las emociones va muy ligado también a que la parte más importante del ser humano hoy es el dinero. Con dinero hacemos todo. Lo que más duele hoy es perder dinero como también lo que más nos alegra es ganar dinero. Y esta es una profesión en la que nosotros estamos muy expuestos a ganar, pero también a perder. Se nos van a generar una serie de emociones que son muy importantes para que nosotros podamos operar de la manera correcta. Hacerlo sin miedo va a ser fundamental. Y miren, ahora yo les voy a presentar una gráfica que estoy completamente segura. Cuando ustedes la vean, muchos van a decir, no, estoy identificado. El que está operando hace como tres años, los que son, los que están iniciando también les va a hacer mucho ruido. Pero esa gente que ya tiene uno, dos, tres años operando, van a decir, ciertamente, este fui yo algún día. Y miren aquí. A veces analizamos la estructura de mercado y vemos en la estructura de mercado que cuando hay un rompimiento, analizamos la acción de precio, el contexto del mercado, tenemos todo hecho en nuestro análisis técnico y entramos muchas veces por codicia. Nos sobre apalancamos, operamos con mayor capital, mayor lotaje de que debemos operar, porque nos gana la codicia. Posterior a que nos gana la codicia, nosotros decimos, no, ya gané 200, 300 dólares, no los quiero perder, me voy a poner el break-even, si se da bien y si no, pues bueno, no pierdo nada. Y termina el mercado sacándonos de, del mercado por break-even y, exactamente, no perdimos, pero tampoco ganamos nada. Y posteriormente, muchas veces, cuando vemos que el precio está cayendo o subiendo, al contrario de nuestra operación, decimos, no, 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 mejor salgo, mejor salgo, porque ya vemos esos números rojos, a veces se pasa toda la mañana en números rojos, no sé, operamos en la tarde en Asia, al otro día seguimos el rojo, el cansancio también nos hace que comience el miedo por ahí, el pánico a explotar nuestro corazoncito y decimos, no, 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 mejor me salgo del mercado, ya no quiero ver más esto, no quiero continuar y salimos por pánico. Posteriormente, se da la entrada a la perfección y terminamos teniendo muy buenos resultados. Esto es fruto, precisamente, de tener un buen, buenas reglas, que nosotros podamos tener la serenidad de obtener una buena entrada y un buen resultado. Es fundamental que aprendamos a entender los tipos de emociones que se nos van a estar moviendo cuando estamos dentro del mercado, para poder comprar o vender, para poder existir en este mercado, donde nosotros somos hoy pececitos. Para nosotros existir en este mercado debemos tener la disciplina y la paciencia de quedarnos a esperar que se cumpla nuestro análisis. Entonces, creo que es fundamental, nadie tiene la palabra. El mercado cae, el mercado sube, hay una guerra, nadie tiene la palabra. Lo que sí tiene la palabra es la disciplina y la constancia que nosotros estemos dispuestos a brindarle a nuestro análisis técnico. Entonces, el trading sencillamente nos implica a nosotros tomar esas decisiones financieras como una información que vamos a tener derivado de nuestro análisis técnico, de nuestro análisis fundamental. A partir de esa información, nosotros tomamos decisiones de compra o venta, pero a veces los mercados son muy volátiles y eso genera que tengamos ciertas emociones también. No sé si les ha pasado a ustedes muchas veces del montón de mentores que seguimos cuando iniciamos, que seguimos a Juan, a Pedro, a Raúl, y tenemos miles de mentores, miles de estrategias y no somos rentables porque no somos disciplinados. En ese momento hay alguien por ahí que dice, oye, ¿sabes qué? Hoy va a hablar Powell, hoy hay noticias, hoy el día está complicado y es feriado. Los mayores resultados que yo he tenido en el Nasdaq los he logrado en días feriados donde nadie ha operado y yo he estado dentro del mercado. Quiere decir que cada quien debe tener su plan de trading y no dejar que enseñanzas aparte o diversas enseñanzas hagan que ese plan se nuble y que nosotros y que nosotros empecemos a verlo de manera diferente, ¿no? Creo que eso es fundamental a la hora de nosotros tener resultados y claro, tener nuestro plan de trading con reglas estrictas que debemos cumplir para poder tener buenos resultados. Dentro de esas emociones hay una emoción que es fundamental y que yo siempre le digo que es nuestro talón de Aquiles. Nuestro talón de Aquiles va a ser la euforia y aquí muchos se van a sentir identificados por completo. Las inversiones crecen rápidamente y surge la euforia. Pasó lo de Binomo, yo quería comprar un coche y al otro día terminé perdiendo dinero, pero posterior a eso, seis meses después, cuando ya alcancé un poco de rentabilidad y en un mes había hecho el 10%, en otro mes había hecho el 20%, en otro mes había hecho el 30%. Ya me creía la experta en inversiones, la trader súper profesional y entonces dije, no, espera, vamos a ver el proceso ahora de continuar con algo más grande. Hay gente que comienza incluso a captar capital y dice, no te manejo tu cartera porque ya soy súper rentable, ya tengo una maleta y tengo una profundidad en el mercado que es importante y por eso voy ahora a hacer hacer esta captación de capital para mejorar el capital y terminan perdiendo capital de todas las carteras de clientes que entran con ellos porque no son consistentes y porque todavía no son traders rentables. Entonces es importante que aprendamos a controlar la euforia, que es una de las emociones principales. Recuerden, hay cajita de preguntas y respuestas y también tenemos las encuestas que pueden ir ustedes llenando para conectar más que nada, para saber quiénes son ustedes y en qué los podemos ayudar. Y es importante que recuerden que estén aquí, pero están aquí y de regalo tenemos un bono de 50 dólares y también tenemos bono por depósito del 100%, que también es muy importante que lo vayamos teniendo en cuenta en el transcurso del webinar y otras sorpresitas que tenemos por ahí. Ahora, cuando estas inversiones crecen rápidamente y surge esta emoción, la euforia, surge por tres razones. La primera, una confianza exagerada. O sea, nosotros no medimos el riesgo y empezamos a decir, no, pues a partir de ahora el dinero se va a caer en este costal y se van llenándose los costales de dinero, no tengo miedo a nada, mis análisis se dan a la perfección, revisé una semana el mercado y se cumplió todo y pues nada, engañados. Ignorar riesgos. Cuando nosotros no usamos stop loss, nos cuidamos nuestros riesgos, no somos capaces de decir, vamos solo a ocupar el 1% por operación, el 2% de operación, sino que a veces vemos que el mercado está en el momento en el que nosotros estimamos que puede ocurrir una reacción favorable y en ese momento decimos, no, pues hoy sí o todo o nada. La ley del todo o nada es la ley más peligrosa del trader. Cuando un trader dice todo o nada, generalmente termina perdiéndolo todo y es importante que esa regla nosotros no la demos por fija. No, ocupemos el capital que debemos ocupar con el riesgo que debemos ocupar porque si no, sencillamente no estamos analizando, no estamos operando bien, sencillamente estamos nosotros jugando con nuestras emociones y al mismo tiempo estamos apostándole a algo que puede pasar, estamos apostándole a la suerte y aquí no estamos hablando de suerte, estamos hablando de un análisis operativo donde nosotros tenemos la decisión de compra o venta y a partir de esa decisión nosotros tenemos ciertos resultados. Y la pérdida de la objetividad, a veces decimos, bueno, mi pronóstico, yo he tenido alumnos que dicen, bueno, pues yo solo voy por el 10% semanal y cumplen a cabalidad con eso, 10% semanal y se retiran. Como también tengo alumnos que dicen, no, pues yo me voy a hacer hasta que dé, mientras cumpla con las operaciones, mientras cumpla con mi plan de trading y con las reglas que tengo. Hay para cada quien lo importante es que seamos objetivos en los que nosotros queremos. Nosotros no podemos estar queriendo que el mercado nos dé más porque el mercado no es nuestro amigo y no nos quiere y no se lleva con nosotros y no va a jugar a la casita con nosotros. El mercado es duro, está lleno de tiburones y de ballenas que vienen a por nosotros. Desde esa lógica, entonces el mercado nosotros no lo podemos tratar como una apuesta, sino como algo objetivo de análisis y de importante toma de decisiones y de ejecución. Otra de las emociones que también mueven el mundo del trading y nuestro plan de riesgo va a ser la ansiedad. A veces nosotros estamos tan ansiosos, pero tan ansiosos, que empezamos en la noche analizamos el oro y decimos, no, el oro no me da una entrada favorable. Entonces terminamos revisando el libra yen, el libra dólar, el euro dólar y vamos metiendo operaciones y metiendo operaciones porque, bueno, el oro no hay que operar todos los días. Usted sencillamente cumpla con su plan de trading. Y si no tiene los parámetros de medida para operar, entonces sencillamente usted no opere. A mí me pasa con nuestro canal de WhatsApp, canal de WhatsApp, que me dicen muchos alumnos, es que mira, ¿sabes qué, Rebeca? Llevas tres días sin operar. ¿Qué está pasando? ¿Estás enferma? No, no estoy enferma, no está pasando nada. Sencillamente el mercado no se ha comportado con los patrones de entrada que permiten que yo tome una decisión. Mientras no me dé esos patrones, yo continúo sin operar. No es necesario operar todos los días. Y creo que la ansiedad se manifiesta mucho en esos traders que son jóvenes y quieren todos los días operar, todos los días quieren meter operaciones. Y bueno, termina la cuenta viéndose afectada y en números negativos. Las dudas y el miedo también. Hay noticias nuevas, hay un entorno macroeconómico que nos está arrojando ciertos patrones, nos genera dudas, nos genera desconfianza, nos genera miedo. No cumplimos nuestro plan, no cumplimos nuestras reglas y se afecta también nuestra cuenta. Y la parálisis por análisis. Muchas veces sobreanalizamos tanto que nuestro cuerpo se queda en parálisis y finalmente terminamos sin hacer nada cuando esos eran días en los que podíamos tener valiosos resultados. Y por último, el miedo. El miedo es la emoción. Fíjense que en mi plan de trading, la última página de mi plan de trading, precisamente dice no tener miedo. El miedo no existe. Esa es en la última página de mi plan de trading y es porque pasa mucho y seguro ustedes, algunos de ustedes que estuvieran en un canal de señales le ha pasado. Hay canales de señales donde el lunes se perdió, el martes se perdió, el miércoles se perdió y el jueves ese trader que está copiando esas señales dice este mentor es re malísimo, opera súper mal, sus señales no sirven, generan miedo, no quieren seguir perdiendo dinero. Y el jueves dicen no, hoy sí no voy a seguir porque ese señor está todo loco y nada de lo que me dice está siendo cierto. No operan ese día, la operación se da un 1.17, un 1.20, un 1.15, un 1.10. Pudieron haber recuperado todo lo que perdieron entre lunes, martes y miércoles, pero el jueves no operaron. Pero ahora viene la decisión difícil del viernes. El viernes cuando revisa y dice uy no operé hoy jueves y hoy jueves y mira cómo estuviera mi cuenta en azul, súper bien, se cumplió a la perfección. Entonces este mentor si es bueno le voy a poner hoy el 50% de mi cuenta para recuperar lo que había perdido en lunes, martes y miércoles y otra vez vuelve a perder la operativa. La cuenta de ese mentor va a seguir en positiva y la cuenta nuestra, porque ha pasado, va a estar en negativo y le pasa a muchísima gente. También pasa con muchos traders que son muy buenos analistas, muy buenos analistas y por no tener una gestión adecuada de sus emociones, terminan perdiendo. Venta desesperada, nosotros sentimos que es el momento de cerrar nuestras operaciones, de vender todo, de retirarnos del mercado y nuestras operaciones se cumplen a la perfección. Evitar riesgo, controlar nuestro riesgo con un stop loss, con un asistente de trading, que fíjense, es una herramienta súper valiosa que yo se la recomiendo. El asistente de trading, donde ustedes puedan calcular el riesgo, tener de manera automática su break even, tener de manera automática su trailing stop, va a ser importante para que ustedes puedan trabajar su estrategia y puedan a partir de ahí tener muy buenos resultados también en sus cuentas. Y la desconfianza, cuando nosotros tenemos desconfianza porque no estamos seguros de nuestro análisis, porque no nos preparamos lo suficiente, terminamos haciendo un caos en nuestra cuenta. Y eso es lo más complicado porque a veces muchos traders que eran muy buenos en un año y por una pérdida terminan de salirse del mercado. Por eso uno de cada cinco personas termina siendo solamente el rentable, mientras nosotros cuatro se van del mercado. Creo que es lo más importante a la hora de nosotros también definir esta parte del psico trading. ¿Cómo nosotros podemos reconocer y gestionar nuestras emociones? Lo primero es auto observarnos, identificar qué emociones se presentan para cada situación. ¿Cuándo estoy ansioso? Hay alumnos que dicen, yo siento que estoy ansioso, siento que estoy ansioso, me vence la ansiedad, Rebeca. Entonces, para ese alumno en específico, hay una serie de ejercicios que nosotros podemos hacer precisamente para gestionar esta emoción y para que a partir de aquí sus entradas tengan otro nivel de respuesta. Respiración consciente es muy importante, es una técnica fundamental. Nosotros estar en calma, estar en paz cuando vamos al mercado. Fíjense que yo siempre digo y siempre comento que nosotros tenemos que hacer nuestro pequeño libro de nuestros secretos como traders rentables. Y en mi pequeño libro de nuestros secretos como traders rentable. Estos secretos son la disciplina y el enfoque, las reglas más la constancia me van a dar lo que es el éxito, el posicionamiento que es muy importante y acortar las pérdidas y alargar las ganancias. ¿Por qué este último es fundamental? Y aquí sí quiero hacer como una acotación. Fíjense que cuando nosotros acortamos las pérdidas, ¿qué quiere decir? A veces nos pasamos tres días perdiendo 200 dólares, 200, 250 y el último día vemos que seguimos ya en la pérdida, no sé, me arrojó 50 dólares, ya cambió el contexto del mercado y sin embargo decimos, no, pues yo tengo definido perder 280 dólares y con eso me quedo. Si se pierden, pues nada, forma parte de mi gestión. Pero otras veces cuando vemos azul decimos, no, pues ya me gané 200 dólares, mejor cierro y cierro la operación. Y a veces, un montón de veces y los que están aquí lo saben, minutos después el mercado hace pum, pum, pum y me dio mil dólares. O sea, pude haber ganado cinco veces cuando solo gané algo. ¿Por qué? Porque generalmente nosotros tendemos a cortar la ganancia y alargar la pérdida. ¿Cuántos de ustedes no les ha pasado? Y yo sé que me van a dar la razón. Que tenían estipulado la pérdida de 100 dólares al día. Y tienen esos 100 dólares y el precio va cayendo y dicen, uy, no, mira, le voy a dar otros 150. Y el precio sigue para abajo y no, pero ya de aquí no va a pasar más. Y le dan 200. Y muchas veces pierden mil dólares. Sin embargo, cuando al otro día operan y el análisis era para ganar mil, cuando vieron 200, como el día inicial perdieron mil, aportan la ganancia. Eso le suele pasar a muchos traders, sobre todo que inician. Entonces es importante y ustedes anótenlo, tomen nota de esos secretos que creo que son fundamentales. A veces parece muy sencillo, parece cosas de niños, pero no. El día que ustedes entiendan este nivel que le va a provocar en sus resultados, este nivel de estos secretos, ese día sus cuentas se los van a agradecer y se va a reflejar en sus cuentas. Entonces, no acortar pérdidas y sí alargar ganancias. Vamos alargando ganancias y vamos recortando pérdidas. Y creo que esa va a ser la mejor estrategia de afrontamiento. Desarrollar esos mecanismos para, dos cosas, manejar la ansiedad y controlar el miedo. Cuando nosotros aprendemos a, sobre todo, acortar las pérdidas para alargar las ganancias, nosotros estamos manejando nuestra ansiedad y estamos también controlando nuestro miedo. Autoconocimiento en el trading. No dejen de prepararse, no dejen de estudiar. Hagan mucho backtesting todos los días. Si pueden hacer 10 minutos, 15 minutos de backtesting. A veces decimos, mi estrategia es rentable. ¿Y qué tiempo la revisaste? ¿La revisé una semana? No, por favor. Cuando ustedes dicen que una estrategia es rentable, por lo menos háganlo 100 veces para ustedes entender bien el contexto, para ustedes entender bien cómo están, para ustedes ver qué grado de rentabilidad van a obtener de esa estrategia. Es importante que ustedes también se autoconozcan a través de identificar las motivaciones que nos impulsan a nosotros a operar en el mercado. A mí me encanta el oro por las noticias, porque de siempre me gustó la política. Entonces, el oro tiene que ver mucho con política, con guerras, con resultados de otro nivel, con patrones. Y me gustó mucho. Yo entiendo el oro a través incluso del contexto del mercado, a través macroeconómico. Y eso me gusta. Ustedes entiendan el contexto del mercado, entiendan la estructura del mercado, pero más que todo identifiquen las motivaciones de por qué ustedes operan determinado activo o determinado mercado. Eso es fundamental. Tolerancia al riesgo. Determinen el nivel de riesgo. Aprendan a decir por operación yo voy a tener un riesgo de un 1%, un 2%, un 0.25. Mucha gente que tiene cuentas de fondeo, su operativa 0.25%. Pero sean disciplinados. Cuando ustedes tienen un riesgo controlado, no se preocupen por más, sino la cuenta va a crecer desmedidamente. Mientras controlan el riesgo, todo lo demás funciona a la maravilla. Y el control de las emociones. Vamos a evaluar la capacidad que nosotros tenemos de trabajar bajo presión. Que eso le suele pasar a muchos analistas que son muy buenos en sus análisis, pero no son muy buenos controlando sus emociones o evaluando sus emociones. Eso también es fundamental. ¿Qué estrategia nosotros vamos a hacer para mantener la calma y para hacer objetivos? Lo primero es redacte su plan de trading, redacte su plan de trading y sea estricto con su plan de trading y con sus reglas. Cumpla sus reglas. Sea estricto cumpliendo sus reglas. Y hoy yo les voy a dar un secreto que yo creo que va a ser el regalo más valioso de esta clase. Hace un mes alguien se sentó conmigo y me dijo, Rebeca, ¿por qué de periodista pasaste a trader y por qué te gusta tanto el trading? ¿Qué tú me aconsejas en el trading? El secreto mayor del trading está en ser disciplinado. Seamos disciplinados y seamos constantes. Y los resultados se van a reflejar muchísimo. Es muy importante que tengamos esas dos cosas. Gestionemos el tiempo. Establezcamos límites de tiempo para nosotros tener buenas operativas y para que esto nos impulse todas las entradas que tenemos, ya sea de compra o de venta. Controlemos también nuestras pérdidas. Vamos a definir los límites que tenemos y lo que podemos operar diario, de manera diaria. Y también con eso nos va a permitir que nosotros tengamos una buena gestión de capital que es fundamental. Entonces, este día y este webinar que sirva para dejarles el secreto fundamental de mi estrategia, el secreto fundamental de mi plan de trading que es tener disciplina, cumplir con una estrategia que sea definida y que resista las emociones y también tener mucha paciencia. Esperen las oportunidades, que estas oportunidades sean correctas y eso le va a permitir que ustedes eviten decisiones impulsivas. Espero que les haya servido hasta ahora, que todo ello le permita elaborar un plan de trading que se ajuste a sus necesidades, pero que también les ayude a definir reglas correctas, reglas que les permita que su cuenta crezca y que los resultados sean muy buenos. Seguimos aquí con ciertas encuestas de cómo vamos nosotros a conectar con ustedes. Es muy importante que nos llenen las encuestas para nosotros poder comunicarnos con ustedes. Entonces, posterior a este, si se quedan los cuatro webinars, podemos tener mentorías, mentorías para ustedes, donde les ayudemos a dar sus primeros pasos en el trading, que creo que va a ser muy importante. Es importante que también nos dejen sus datos. Esta semana sale mi primer libro de trading que se llama De Sardina a Tiburón. Entonces, para los que quieran comprar el libro, también va a haber un descuento importante. El libro tiene un capítulo completo que habla de mi estrategia y de mi secreto operativo en el NASDAQ. Entonces, todo el que también se aproveche del libro, pues va a tener este secreto por ahí y vamos a tener nosotros, nosotros vamos a tener también estos buenos resultados. El próximo webinar, les dejo la fecha porque me la están preguntando. El próximo webinar lo tenemos el martes 17 de septiembre y va a ser sobre estrategias rentables. Es muy importante, fíjese, que nosotros aprendamos sobre Smart Money porque vamos a aprender a caminar y a tener las posiciones que pueden tener las aseguradoras, los bancos, las manos fuertes. Es importante nosotros entender el contexto, dónde están las manos fuertes y los bancos para nosotros también operar con precisión. Entonces, no falten al próximo martes al webinar de Smart Money que va a estar súper bueno, súper padrísimo y los va a ayudar muchísimo a que ustedes entiendan un poquito el contexto del mercado y puedan operar con mucha precisión. Aquí, a los que se queden el día de hoy, es importante recordarles el bono del 100% en cada depósito que vamos a tener. Este bono les va a permitir, como les dije, que ustedes trabajen con mayor capital, que aumente el apalancamiento de la cuenta, que ustedes puedan retirar las ganancias que están obtenidas, que puedan tener mayor margen para operar y, bueno, pues pueden tener hasta 5 mil dólares en bono. Así que no dejen de solicitar hoy el 100% bono de cada depósito que va a ser fundamental. Y, bueno, por aquí me están informando que para los asistentes mexicanos, comentarle que nuestro broker, la casa de la que le hablaba al inicio, este año tiene oficinas físicas en México. Ustedes pueden visitarnos. Nosotros vamos a estar en Antara y también en el Green Tower, que es donde estamos. Y si quieren conocernos, pues pueden agendar una reunión con nosotros en las oficinas y que conozcan dónde estamos, que conozcan nuestra trading room, que va a estar allí en nuestras oficinas físicas en Ciudad México. Así que todo el que guste visitarnos de manera física, nosotros estamos allí en nuestras oficinas en Ciudad México. Así que los esperamos. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar acá. Los esperamos el próximo martes. Recuerden, el tema va a ser Smart Money y, bueno, va a ser el segundo webinar de este Book Camp Trading 360. Les agradezco mucho la compañía y, bueno, todos los que se conectaron por aquí, vienen las sorpresas que tenemos para ustedes. Buenas noches. Gracias.